Perdón por la obsesión, aquí no tengo ninguna afición Sorry baby, hace rato que yo debí hacer trato Una profa como yo, no está panda reprobando Una profa como yo, está pa' que me escuches Tú, pa' que me escuches tú Esto es pa' que no te mortifique, le aprenda a trabajar Yo contigo siempre regreso, no me llore ni me suplique Entendís cosa mía, que te facilite Yo solo hago mi trabajo, pero te pido participes Me dejaste la tarea incompleta, la libreta en la puerta Con la calificación en deuda Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las profas ya no lloran, las profas ayudan Tienes ganas de ser estudiante Claramente debes esforzarte Tienes ganas de ser estudiante Claramente debes esforzarte Debes ser tú, pa' chicos como tú A ti te dije eres grande y por eso estás estudiando como tú Pero usted vuelva, hazme caso Cero rencor, bebé Yo te deseo que pases el extra también No sé ni lo que pasó Estás tan raro que ni te distingo en el colegio Yo cambiaste un ordinario por un extra Cambiaste un proyecto por evaluación Vas a acelerar, hazle despacio Tiene nombre de distracción buena Claramente no es como suena Tiene nombre de distracción buena Y una profa como yo no está pa' llorar como tú No quiero llorar como tú Ya está, chao